Buenas noches, el Secretariado Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas y una representación de las atletas que conforman la delegación de Tokio, sostuvieron un encuentro este viernes en La Habana. Con los detalles, el colega Andy José Rivera. De manos de Teresa Marey Evoe, Secretaria General de la Federación, se hizo entrega de la bandera de la FMC a la delegación, la cual fue recibida por la pesista Ludia Montero y la paratleta Omara Durán. Lo que ustedes hagan en estos juegos va a ser imprescindible en la espontaneidad, en la alegría, en las esperanzas del pueblo cubano. El compromiso es darlo todo en el terreno y hacer lo mejor de nosotros para que retumbe varias veces el himno de Bayamo y que ondee la bandera cubana. Al encuentro, efectuado en la sede de la Federación, asistieron también Osvaldo Bento Montillier, presidente del INDER, y Roberto León Richard, presidente del Comité Olímpico Cubano. Andy José Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Del 23 de julio al 8 de agosto, usted podrá disfrutar en vivo de los Juegos Olímpicos por la Televisión Cubana. Acompáñenos por el Canal Olímpico 1 a través de las señales de Tele Rebelde y Tele Rebelde en alta definición. Y por el Canal Olímpico 2 mediante el Canal Educativo y Cubavisión HD. Transmisiones ininterrumpidas para disfrutar de la actuación de nuestros atletas y de todo lo que acontece en la Magna Cita Deportiva. ¡No se lo pierdan! Y la selección cubana de béisbol que participará en la tercera serie del Caribe partió hoy rumbo a Curazao, donde enfrentará este sábado al equipo local. El plantel nacional está conformado por 23 atletas distribuidos en 3 receptores, 6 jugadores de cuadro, 4 jardineros y 10 lanzadores al mando de Pablo Civil. El certamen que estará dedicado al recién fallecido presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Higinio Vélez Carrión, necesitó reprogramarse y variar su estructura a causa de la COVID-19, que impactó en la reducción de los conjuntos asistentes. Y las duplas cubanas de Lidiane Nisechevarría, Yanis Leidy Sánchez y Leila Martínez-Mailen Delice debutarán este sábado en las semifinales del Torneo Preolímpico Continental de Bolíbol de Playa, que se disputa desde hoy en la ciudad mexicana de Colima. Cualquiera de las santillanas parten como favoritas para ganar el último boleto en disputa. Con esta información me despido. Buenas noches.